Cacharreando sin estrés. Aquí no te explicaré todo, en orden y paso a paso. Te mostraré cómo vivo yo la tecnología. Todo se puede hacer, pero si se puede hacer más fácil, mucho mejor. Bueno, bienvenidos nuevamente a Manos y Máquinas Entrevídeos. Hoy vamos a cacharrear un poco, vamos a hacer una comparativa. Uno por lo general, cuando tiene un equipo viejo o un equipo poco potente, una de las cosas que siempre quieres saber es si de verdad vale la pena montarlo un SSD para revivirlo. Por lo general, cuando es un procesador de cierta potencia, inclusive yo he hecho la prueba con un i3 de segunda generación y 5 de primera generación y notas la diferencia. De hecho, mientras más rápido sea el puerto SATA que consigas, más notas la diferencia. Pero en los equipos antiguos o de baja potencia, como es el caso del equipo de prueba que yo tengo, siempre está la duda de si se va a lograr aprovechar el disco sólido. Para eso estoy utilizando el disco mecánico que uso siempre acá, ok? Un disco mecánico de 250 GB a 7200 revoluciones y un SSD Samsung de 120 GB modelo viejo, el 830, ok? Para poder ver cuánto sería realmente la diferencia. Muchos me van a decir, bueno, pero por qué no utilizar un disco duro de última generación para hacer la prueba? Porque por lo general, cuando tú utilizas un disco duro en un equipo viejo, así sea SATA 3 que es el SSD, te vas a encontrar casi siempre con que el SATA que tiene el equipo, sobre todo cuando son portátiles, son más viejos, ok? Entonces, si tú tienes un equipo SATA 3, que inclusive este ya es SATA 3, y lo estás en un puerto SATA 2, hay parte del ancho de banda del disco sólido que no vas a aprovechar. Sin embargo, bueno, vamos a ver la diferencia. Para esto, bueno, yo lo estoy haciendo como queremos ver, yo lo que quiero ver en Linux, qué diferencia me va a dar, es comprobando ciertas cosas, cuánto me va a tardar en el encendido, voy a descomprimir un archivo RAR de 11.8 GB para ver cuánto me va a tardar, el render de Blender del BMW, y bueno, abrir LibreOffice, ok? En este momento yo estoy grabando como siempre a 25 cuadros por segundo, casualmente estoy utilizando el disco sólido para hacer la prueba, ok? Agarré para hacer la prueba MX Linux, la versión Plasma, que había salido hace poco y quería aprovechar para poder probarla mejor y ver cómo me iba con ella, que tiene kernel 5.6.0-2, Celeron J1800, es el que usamos siempre en la prueba, de dos núcleos a 2.58, cuánto ocupa de RAM levantándonos, no me afecta, porque realmente lo que quiero ver es el rendimiento de los discos, y si nos vamos a ver, bueno, el Celeron, este es un Celeron de esos de bajo consumo, que creo que usa, creo que son 10W, entre 10 y 7W, algo así, o sea que sabemos que no es un equipo que da mucha potencia, ni siquiera, inclusive viene con un enfriamiento pasivo, lo cual ya nos hace ver lo bajo que es el consumo, vamos a comenzar, vamos a comenzar por el encendido, el encendido del equipo con el disco mecánico, se hizo en dos minutos, dos segundos, ok, el encendido en el SCD se hizo en 54 segundos, yo sé que hay gente que me decir, no, pero con un SCD prenden 15 segundos, en algunos equipos sí, pero aquí estamos hablando de un procesador de dos núcleos de baja frecuencia, y estamos haciendo, creo que si hay una ganancia real, después está el archivo RAR, ok, el archivo RAR es de 11.8 GB, de hecho, en ese archivo lo que yo tenía colocado eran varias ISOs viejas de algunas distribuciones para simplemente hacer un archivo grande, entonces eran archivos de varios GB cada uno, 2 GB, 2 GB y medio, para que todas me sumaran eso, en el disco mecánico me tardó 18 minutos y 54 segundos, y en el disco sólido me tardó 17 minutos con 27 segundos, ok, posteriormente hice la prueba del blender, de hacer el render por CPU, del BMW, que creo que es uno de los más comunes, claro, como lo hice con el del CPU, el tiempo que tardaba era bastante, tardaba 2 horas y algo, no importa, siempre me tardaba 2 horas y algo, y yo bueno, decidí correrlo más de un par de veces, por eso fue que me tardaba tanto en estas pruebas, porque tenía que dejar correr cada blender más de 2 horas, y la vez que menos tiempo me dio en el disco mecánico, porque el asunto fue que no siempre me daba el mismo resultado, podía cambiar en fracciones de tiempo, pero la vez que menos me dio en el disco mecánico, fueron 2 horas con 3 minutos, ok, es una diferencia de tiempo de 2 horas con 2 minutos en el disco sólido, que puede suceder aquí, bueno, ahora más o menos hablaremos de eso un poco, y finalmente la última prueba era abrir LibreOffice, 6 segundos para abrir LibreOffice en el disco mecánico, y 6 segundos en el SSD, ¿por qué? porque es una de las cosas que la gente más hace, o sea, abrir un programa, abrir LibreOffice, abrir, qué sé yo, el navegador, son las cosas que más se hacen y en las que la gente en su día a día va sintiendo, cuando prende el equipo, cuando lo cierra, cuando lo abre, porque después de que lo tienes abierto, el tiempo no te afecta para nada el tipo de disco con que tú estés escribiendo, ok, igualmente, cuando tú abres el navegador, te puede estar afectando al momento de abrirlo, pero después del momento de navegar, depende de otras cosas más que del disco duro, ahora, ¿qué sí puede cambiar? cuando hacemos una actividad que está obligando a swap, ¿por qué? porque hacer swap en el SSD es más rápido que hacer swap en el disco mecánico, sé que muchos me van a decir, sí, que el disco duro sólido se daña swapiando, sí, sí, o sea, estás haciendo lecturas y escrituras sobre él, pero si tú tienes un disco único y en algún momento excedes la memoria RAM, vas a necesitar hacer swapping, hay gente que dice, no, que hay que eliminar el swap, si tiene más de 16 GB o 16 GB, no, o sea, yo siempre considero bueno dejar swap sin importar la razón, porque el día que, porque estés haciendo cualquier cosa loca, necesites brincar a la swap, y sí, pues, por lo menos en mi caso ha llegado momentos en que me he podido tirar los 16 GB de un equipo, uno necesita que haya un swapi, porque no vas a perder un trabajo que levanta toda esa RAM, por no tener en el momento un swap de 300, 400 MB, ah, que uno asigna 4 GB es otra cosa, pero hay que darle la opción que va a ralentizarse un poco el equipo, sí, pero casi siempre cuando estás usando esas RAM es porque haces algún proceso batch, o estás levantando algo que en el momento estás dejando correr, si nos ponemos a ver, bueno, si el tiempo de encendido cambia mucho, si fuera una portátil con un Core 2 Duo, por decir algo, el pasar de dos minutos algo a unos 50 segundos, un chalejo es un tiempo de encendido y apagado de un equipo que es considerable, inclusive yo creo que hay Core 2 Duo en portátiles que son más potentes que este procedor que yo tengo, ¿Qué sucede con el RAR? El RAR, si bien tú descomprimes todo a disco, el proceso de descompresión utiliza mucho el procesador, entonces la ganancia que tú tienes porque el disco sea más rápido es relativamente poca, si hay algo, vimos que hay un minuto de diferencia, un minuto y algo en la descompresión, si es un equipo que tú utilizas para ciertos tipos de procesos de descompresión, por ejemplo un equipo multimedia que tú tienes allí, que lo que haces es tener los archivos multimedia que la gente ve y los descomprime o los comprime, no vas a ganar o perder mucho más tiempo por tener un disco mecánico o tener un disco sólido, eso enfocado al uso, después con el render, bueno aquí prácticamente un minuto de diferencia es que es difícil, cuando tienes un equipo de tan baja potencia, el disco duro prácticamente en un render de ese tipo no es el cuello de botella, el cuello de botella es el procesador, para aquellos que agarran su equipo viejo para tratarse de estas actividades, ¿en qué está esa ganancia? bueno porque los programas multimedia hacen cierto caché en disco, y posiblemente en esos caché en disco fue donde ganó ese minuto, pero miren que no estás ganando 10 minutos, 20 minutos, no estás ganando un 20, un 30, un 40% de tiempo, estás ganando un tiempo ínfimo, en dos horas ganaste un minuto, por lo cual si tú eres un equipo que deja correr el proceso batch, por ejemplo de render, o sea si tú tienes otra máquina de trabajo y una máquina de renderizar, donde simplemente estás renderizando, no creo en este momento que el tiempo sea mucho, finalmente en el libre office si vemos una diferencia de 10 segundos, de 6 segundos a 16, ya es una diferencia visual cuando abres los programas, cuando abro el navegador, siento una diferencia grande en el momento, y bueno, si hay una diferencia, ahora vale la pena montar una SSD en un disco antiguo, pues si yo tengo una portátil antigua, que la estoy rescatando con linux, concha le quiero sumarle unos segundos, para cuando la enciendo y lo apago, porque la llevo de un sitio para otro, cuando estoy abriendo libre office, pues si, porque de paso el consumo de los SSD en energía, siempre es menor que el de los mecánicos, e incluso el disco sólido, es mucho menos propenso a dañarse por el movimiento, porque lo tengas en un maletín que se golpee, ya sabemos que los discos mecánicos, son más sensibles a dañarse, así que yo si en un portátil antiguo, hacerle un upgrade del disco, a un SSD vale la pena, ay de qué tamaño, bueno, depende de cuánto quieras almacenar tú, y que tanto quieras invertir, un equipo viejo, un Core 2 Duo, que cuesta a estas alturas, que dependiendo del país, que 200 dólares, por decir algo, a lo mejor, por lo menos aquí en el país, creo que está por los 200 y algo de dólares, un Core 2 Duo en portátil, invertirle un SSD, tiene que ser un SSD pequeño, de 120, máximo 200 GB, porque es que si no, el disco, te va a costar un porcentaje del equipo, entonces, yo lo vería más como, te da un SSD pequeño, que en Linux rinde un montón en el espacio, instalando aplicaciones, y tener un disco externo, para guardar un montón de cosas, de fotos y bromas que uno guarda, de todos modos, bueno, esto era para que, un video ejemplo de referencia, de ver en qué se gana, y en qué no, si por ejemplo, lo que quieren es montar un equipo, como ya les dije, que lo que meten es multimedia, y descomprimen algunos archivos, y todo, no creo que la ganancia sea tan grande, habría otra prueba que hacer, pero eso sería un video diferente, que es agarrar un equipo, instalarle código, instalarle, bueno, pero es que plexen un equipo así, para hacer una reproducción, de video remoto, y ver cuánto cambia, la calidad, alarma es que, no la calidad, lo que uno podría apreciar, en el momento de que, no se te esté parando, la reproducción del video, y ese tipo de cosas, pero yo creo que, ahí va a depender más del arranque, tú le metas el equipo, de todos modos, bueno, esto es todo por hoy, y será hasta la próxima.